Preventivos de socialización, de orientación a través de políticas y acciones públicas que permitan precisamente esta protección pero en una parte específica de esta ley se habla de la articulación que debe existir entre todos los actores que forman parte del sistema de protección de todos nuestros adultos mayores No somos viejos, somos chicas jóvenes que tenemos el corazón de 15 años, yo creo que ustedes van a pasar por la misma etapa porque la juventud es como la rosa que florece y se despega, entonces yo ruego que por favor siempre nos den mucha atención a todas, a todas ellas